Mi atención serías en quien yo confiaría Y de tu mano descubrí un mundo nuevo y aprendí Que quien no arriesga nunca ganaría Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Y no fue fácil caminar Pero nuestro amor pudo mucho más Que todas las barreras te oprimían Prometo amarte y serte fiel Cuidarte por siempre hasta enriquecer Y ser feliz el resto de Navidad Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya El Señor es mi gusto Amén Amén Amén